Siglo XVI y en 1503 fue pintado además. El arte de Ubejar supongo que ya la mayoría de vosotros conoce que es el arte de Ubejar, pero viene de aquí, de la península ibérica, no se puede encontrar en ningún otro sitio de Europa, teniendo en cuenta que el beijo desarrollarse aquí a los principios del siglo XII y va desarrollándose poco a poco hasta los finales del siglo XVI y es el fruto de una coexistencia entre los musulmanes y cristianos que poco a poco a lo largo de los...